perfectísimo muchachos ustedes dirán pero por favor de ellos porque subes tanto este juego no tienes otra cosa que subir es que yo la verdad soy enamorado de este juego te pago por subirlo el juego es complicado es denso ustedes dirán pero a mi sitio no parecía tan denso ahora lo es ahora lo es bastante denso y vamos a cumplir las misiones que tenemos para el día de hoy que son hacer un refugio ya cree mis dos cargas flotantes podría llevarme una patinando pero tengo muchas cosas que llevar así que así que lo mejor es y caminante y caminante y no errante no sé si de pronto funcionen igual con con la moto y demás pero ya sólo se pueden llevar de a dos y c3 y todas sólo se pueden llevar de a dos y que vamos a hacer acá irán ustedes vamos a construir un repugio pero voy a donde podremos dormir donde podremos descansar y espero que donde podamos pedir un vehículo que sería bastante espectacular y si de una vez podamos y podemos llevar esto con un vehículo también a ver que paso muy bien lo lograste construyamos el refugio estás listo Sam primero equipa tu CQP y selecciona refugio a ver la CQP nivel 2 aquí está y seleccionamos refugio aquí está ya ajustamos un poquito la ubicación y quede bien puestecito aquí y ahora ok se está construyendo lentamente lentamente besame eso no es lentamente pero yo quiero decir lentamente no está aquí haciendo unas piernas muchachos que que ni norman ríos a ver a ver miremos completar estructura cristales quirales tenemos tenemos cristales quirales suficientes voy a coger más si porque las cositas esas necesitan energía los colgamentos esos volantes uy el caso aleaciones especiales necesitamos esto más esto más esto más esto más esto listo pues no se diga más confirmamos de pronto me quitan un montón de peso de encima sería espectacular bien ojalá las cosas se construyeran así el día de hoy estaría espectacular aunque se supone que con la con la la biología y toda esa buena se podría nanotecnología sería bien calificación genial pues gracias a la larga este refugio ayudará a muchas personas no me refiero solo a los cargadores que lo usarán como parada en camino a la estación meteorológica sino también a la gente que ayuden y a la que ellos ayuden a su vez todos estamos conectados pero tendrás el honor de ser la primera persona en descansar a ver quiero ver algo porque si mal no estoy podía usar esto como una patinita es que de pronto tengo que soltar este o toca amarrarlo de pronto y ahí sí ahí sí ahí sí cuando sin transporte bueno para subir no 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 Bueno, para subir no ayuda mucho Pero Bajémonos ya ¿Cómo me bajó? ¡Auxilio! Vale Ya solucionaremos esto porque Me complico un poco Hacer un pequeño corte Y volvemos cuando haya descansado Y toda la penejada Muchachos, me puse toda la pinta Vamos a tomar un par de fotos Esto me encanta Yo no sé, pero yo soy feliz La verdad ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Uy, uy! ¡Uy, Norman! ¡Norman! Esto es una sesión de fotos con Norman Reedus, muchachos A lo bien ¿Qué, qué? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Ahí mostrando la nariz Para el otro lado ¡Ay, ay! Con los ojos cerrados ¡Mierda! Eso sí no ha salido bien A ver otra vez Eh... Hacia acá A ver qué sale ¡Hola, Norman! Resiste 42 me gustas de BB Ok Vamos a ver hacia arriba ¿Qué nos sale? ¡Hacia arriba es esto mismo! Bien, bien, bien Entonces Vamos a tratar de darle Hacia el Diagonal derecha ¡Ey, Norman! ¡Te pillé! Esta va a ser la miniatura Muchachos Guárdenla ahí En su mente Que esa va a ser La miniatura Bien, miramos ¿Qué pasa si Le hago Diagonal Hacia abajo? Hasta ya la hicimos Ya la hicimos Ya la hicimos Vamos a ver Otra, otra Hacia la derecha Izquierda Perdón ¿Qué pasa? ¡Jo! Con la pinta, muchachos Con la pinta Que vamos unas pintas Eh, sí, soy yo Soy el Tellez Digo, el Reino Matri A ver Y por último Una última tontería Vamos a ver Está re bien hecho, por Dios Está mirando las Las muelas A ver qué tan sucias están Y listo, muchachos ¿What? Ok Vamos a Ahorita nos quitamos las gafas Porque si no Nos vemos Nos vemos bastante mal Con las gafas Todo hay que decirlo O sea, si no las podemos quitar Aquí de una vez Eh, no es el caso Y Nos vamos Vamos a ver Qué pasa cuando nos conectemos Otra vez a A bebé A gugutata No pasó nada Así que nada Voy a seguir avanzando Y cuando estén en el otro destino Volvemos Al menos de que se presente Algo en el camino Exacto Chao Digo, chao No, sino Ya voy Ok, muchachos Estamos en Uno de los objetivos Estamos en una Zona de conflicto No, no, pero tenemos que pasar Es un chiquitito Volviendo Voy a pasar aquí A toda Popó ¿Cómo, muchachos? A toda Popó Pues acá Aquí la mete Ya estaban ahí Los manes Estos Pendientes De mi De mi error Pista, 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 pista ¡Adiós! ¡Que te vaya bien! Perfecto, muchachos Lo conseguimos Pues sencillo Fue fácil Fue rápido Y Lo viejo Así que tendría que enfrentarme a todas esas people Pero No fue el caso Bajamos de aquí La verdad es el que dejó la moto Electro De JR2 Eres un monstruo Y venimos aquí a ver qué pasa ¿Hace la entrega? Claro que sí Hacemos la entrega de una vez Y nos juntamos un montón de carga de encima, muchachos Y si nos pueden entregar algo Como evidentemente tenemos que ir hacia el norte O hacia el mismo lado Pues No habrá problema en ir a entregar Si no hayas entregas De sur a norte Gracias Los de Pritches siempre fueron buenos con nosotros Amelie fue una buena amiga al principio Veía la importancia de lo que hacíamos Y se esforzó para crear la granja Y que funcionara Hace mucho que queríamos unirnos a la red viral ¿Por qué no le echamos un vistazo a ese trigo que trajiste? Vaya ¿En serio nos trajiste todo esto? ¿Cómo diablos lo hiciste? Oh, bendito seas Perfecto Perfecto ¿Listo? Espera muchachos Estaba aquí Con Los asuntos de la vida Aquí Arian Y Seguimos con todo esto Gran impulsor Gran impulsor Pero por favor Telles Es que estoy avanzando Que vi miedo Por cierto Por cierto Conoces a Farachile Como mandaba a ser parte Lo conecto Pero Lo conecto Y listo muchachos Tenemos una conexión de la red viral Pero que va a otro puto nivel Sam Te han atacado mulas Tras detectar tu carga ¿Verdad? Si Bueno Para que eso ya no vuelva a pasar Mejoramos tu propio escáner de carga Digamos que están a punto de detectarte Si eres oportuno Podrás devolver el favor Y cancelar su rayo Con el tuyo No sabrán que pasó Y tu podrás seguir adelante sin problema Aunque hay que calcular bien el momento Ok Creo que puedo hacerlo Ahora de verdad Podremos aprovechar la mengua Nuestra granja Será una novedad mundial La verdad es que tenemos Algunos campos de prueba Pero Claro Si uno Si tienen La mengua hace que todo crezca más rápido Hacer una granja Y que viva la pinche mengua encima Pues es un puntazo Que producen y producen Que da miedo No lo había quedado en cuenta Al no poder predecir la mengua Los resultados no fueron buenos La mengua era muy común por aquí Así que teníamos una buena idea De cuando plantar y cosechar Pero llegaron los terroristas Y Todo se fue por la borda Hubo muchos muertos Y muchos cráteres El clima se volvió imposible de predecir Por suerte los pronósticos de la red Nos ayudarán a poner todo en orden Si todo sale bien Podremos expandir nuestras operaciones Y usar la mengua para cultivar tierras enteras Claro que también continuaremos con nuestra investigación genética Y veremos si podemos ayudar a desarrollar un ecosistema sustentable Bueno Tal vez consigamos respuestas sobre la mengua en el proceso Será un trabajo complejo Pero me apunto al desafío Gracias de nuevo Sam Nos diste esperanza de un futuro mejor No puedo esperar a la cosecha Bien hecho Sam Estás a medio camino Tú puedes Pero mira eso Acabas de integrar la granja de mengua a la red Y ya tenemos nuevos pedidos Mejor aprovecha el viaje de regreso Eso haré Empezará la intención A ver si la me llegué A ver A aceptar pedidos Pedidos estándar Así no Reclamar materiales Casillero compartido Fabricar equipo Bueno Vamos a Ver que hay aquí nuevo para hacer ¿No? Granja de mengua Ya está hecho Y tocaría llevarle esto a Tomás No sé qué Que está en la mierda No sé si de pronto el refugio Nos dé para teletransportarnos Bueno creo que tampoco sirve Porque no podemos llevar carga Voy a encomendar Ese A ver que me dan De nuevo ¿No? Porque Porque si no me Porque supongo que me darán algo nuevo Para continuar Y prefiero que me lo den ahora Entregando carga Perfecto Encomendamos eso Y a ver que sucede Aquí también las gafas Porque parezco Un huevón Eh Aquí Así me veo más sexy Más guapi A ver Supongo que ya tendríamos Listo completado Así que A ver Que nos sale No sé No sé Esto si nos da No se Pero se restauran los Se restauran los 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 No sé No sé Bienvenido La Forza Frigid Reprimir De armas Retiradas Sí Sí No sé No sé No sé No sé No sé No sé Qué bueno Que podríamos enfrentarnos a esta gente Sí ¿Qué hay que venir a hacer acá? No sé 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 Vamos allá No me van a alcanzar Porque telle soy No me van a alcanzar Porque yo he tellezo hoy El que yo soy Yo soy Yo soy Yo casi me dan Pero no me llen Porque así soy yo Porque telle soy Porque telle soy pero no lo hicimos así que en la ruta de una persona bien vamos a ir a la zona que está aquí cerquita y la unimos y creamos ahí la carretera ¿no? la carretera que nos llamamos pendiente ya llevo bastante cerámica para poder construirla y vamos a hacerlo ¿no? sin mente bien, perfecto es lo que me acaban de meter donde no de allí día a día no sé si se puede solucionar de alguna manera porque por aquí no parece que haya tanta, tanta cosa ¿cierto? ¿cierto? a ver, pensemos pensemos, pensemos muchachos vamos a ver que tan lleno está esto no parece un cambio ya regresó perfecto muchachos, ya tengo la nueva misión ustedes dirán, ¿cuato? llevo aquí cuarenta minutos en esto pero bueno ya hice la carretera tenemos que venir hacia acá uff aunque ahora dice que es un chatarrero tu cliente solía trabajar en comunicaciones como reparador ok 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 lo que todo, déjame cuadro yo aquí donde tengo que llegar, guapa y ya seguimos hablando no 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 Pero Todo el mundo me exige Soy como un trocito de pan ¿Quién no quiere un trocito de pan? ¿Quién es eso? Se pelean, se pelean por el trocito de pan A ver Vamos a ver hacia qué lado tenemos que ir Exactamente, si tenemos que cruzar el cañón Tenemos que cruzar el gran cañón ¿Dónde me caiga? Por aquí Por aquí Se giran casas de bellos ¿Puedo? ¡¿Qué? 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 ¿Qué? Ya la voy a quince Eh, no hace esto porque lo vi de ahí. El bebé está llorando. Vamos a calmarlo un antigo. No, no puedo, no puedo calmarlo. Ya papi, ya, ya, ya. Vamos por acá. Me dirán, ¿perdiste la moto? Evidentemente. Me cagas. Escalera, escalera, eso sí nos sirve bastante. ¿Verdad que tengo la escalera yo? No, no tengo escalera. Vamos, cogemos la escalerita. Y nos alargamos. O nos alargamos. O le hacemos frente ya está bien. Yo creo que la sé. Ya se sigue de Raon. Raon, Raon. Eh... ¿Y si me prestas la escalera? Creo que ya podría. Eh, no. No, no, no. Pensá, ¿no? ¿Dónde está mi escalera? Escalera. Escalera. Dado el traje. Vamos a ponernos al instante de las mierdas. Listo. A ver si de pronto ahora sí. ¿Es una escalera? ¿Qué ahora? ¿Por qué no? A ver, hijo. No me mames gallo. Cambiar de página. Ok. Que hay varias páginas. Pues... La próxima es aquí. Perfecto. Jo. Listo. A ver si alguien quiere atacarme que me ataque. Que me ataque. Yo feliz, muchachos. Yo feliz De tener la oportunidad De matar gente Perdiste la moto Efectivamente Podemos robar un carro Podemos Mejor no lo hagamos La verdad Si bien así Puedo ir caminando Sin mayor problema Y Y supongo que habré editado Mucho esta parte O no Se lo habré dejado así Para que ustedes vean Que se complica Se complica Pero el tello es resolución A resolución Entonces Regreso En un momento Fuera Vamos a ver Que nos cuenta Este buen hombre Voy a recoger Todo esto de acá Ehhh 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 Listo Colocó en la maleta Listo Entregamos todo Y si acaso Lo otro lo Lo reciclamos Y ya que estamos Hola ¿Quién eres? Hace tiempo que se fue, mi chica Y todo es culpa de esos terroristas dementes Y sus estúpidos colegas en Friall Express Sin mencionar a los imbéciles de Bridges que fueron a patear el avispero Como sea Revisemos la carga Hiciste un buen tiempo Como se supone que deberías Es tu trabajo, ¿no? Eh, sí Qué amable, querido Muchas gracias Perfecto No record... Ah, bueno El caso Seguimos En lo que a mí respecta Los cargadores y los terroristas son la misma mierda Y nada de lo que digas me hará cambiar de parecer Toma tu cupido y vete a la mierda Ok Así fue las buenas ¿Quién no? ¿Quién no? Está bien Algo me dice que si queremos convencerlo Tenemos que averiguar Qué pasó en realidad Con esa mujer En el holograma Parece creer que ella murió en el ataque Pero revisamos los registros de Southknot Y no hay ningún certificado de defunción De una mujer con esa descripción Por eso pedí que Fragile lo investigara Hola, Sam Estaba revisando mi base de datos antiguo de clientes Por si encontraba a nuestra mujer misteriosa ¿Y adivina qué? Apareció un resultado bastante acertado De cara y voz Sigue con vida Nuestro chatarrero está sufriendo por nada Aunque dudo que confíe en nuestra palabra Espera Acaba de hacer otro pedido Quizás solo quiera molestarnos Revisemos la terminal de envío Y veamos qué quiere por si acaso Buen trabajo Nuevo pedido disponible Accede a la terminal de envío Para más información A ver, miramos qué quiere el hombre más Es para Sam Aceptamos Seleccionamos Aceptamos A ver qué pasa con el tipo Y si lo convencemos De que se una a la red ¿No? Eh, sí Pedido asignado Y aquí lo que vamos a hacer Es reciclar ¿Cómo así que hacer entrega? Eh, mínimo 60 kilogramos Ah, ok, ok, ok Con razón alguien había soltado esto por acá Y vamos a soltar aquí La carga que no nos sirve para una mierda Carga Eh, digamos todo esto muchachos Y lo voy a dejar por aquí Porque tengo cosas que hacer Y no puedo grabar más Y no, créanme que lo haría Pero no es el caso Se les quiere Y nos vemos Cuando nos veamos Oh No yelled No 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 ¡Gracias!